Siento desmayar, ya no aguanto más Esta vida que me agobia, ya no quiero estar así No quiero perder tu presencia, Dios dame una señal Ayúdame a seguir Hasta siento que no estás, no lo puedo soportar Ven, envuélveme en tus brazos, es allí donde quiero estar No quiero perder tu presencia, Dios dame una señal Ayúdame a seguir Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Nadie como tú, poderoso Dios Tan sublime y perfecto, el universo a tus pies Los ángeles que te contemplan, iluminados de tu esplendor Yo quiero estar así Vida se mueve en ti, la muerte no tiene poder Cambia este sentimiento, de tristeza por valor No quiero perder tu presencia, Dios dame una señal Ayúdame a seguir Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de ti Oh dame fuerzas para llegar a ti Dame fuerzas, dame fuerzas para llegar, llegar a ti Oh Rey de Reyes, cálmame cerca de 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 ti